Corporación YAR cuenta con los mejores talleres para brindar los servicios de calidad a la población que así lo requiera. Donde técnicos son certificados al 100%, su sala de repuestos que son repuestos genuinos, garantizados y su sala de venta de vehículos en la cual está cualquier cantidad de vehículos, casualmente hay bastantes lo que es camiones y vehículos de lujo. En los servicios que se da en taller se da lavado, alineado y balanceo y sus respectivos cambios de pieza por garantía y también externo. Se hace cambio de aceite a las personas también que es gratuito, la mano de obra es gratuito en el cambio de aceite, eso es lo que cobra el filtro y el aceite, siempre con vehículos KIA porque nosotros somos en un estándar de calidad en KIA. En nuestro taller puede ver usted toda la variedad de maquinaria que hay especializada siempre en vehículos KIA y recuerde siempre nuestra sala de venta con personal 100% especializado en ventas con lo adecuado en lo que es los vehículos para su necesidad, tanto como el camioncito y otras cosas. Una variedad de repuestos como también accesibilidad a la gama de productos y servicios ofrece la corporación Yaren Choluteca. Claro, hay mucha variedad y si no la encontramos aquí en nuestra tienda la mandamos a pedir a nivel nacional a nosotras tres sucursales más, están San Pedro, Teucigalpa, Ceiba o Roatán, son cuatro perdón, o si no la podemos mandar a traer al extranjero. Lo único que necesitamos cuando una pieza no la encontramos es el bin del vehículo para hacer una búsqueda más profesional y más rápida. Correcto, que estamos tirando la casa por la ventana tanto en taller como en la sala de venta, donde vienen a traer un buen automóvil, lo que son vehículos KIA son de trabajo y mucho confort y lujo. Vengan, acérquense aquí a las personas, acérquense aquí a los vendedores, a los asesores de ventas, perdón, para que vengan y lleven su KIA. Realmente lo necesitan y necesitan venir a ver a nuestra sala de ventas todo lo que tenemos de vehículo. La agencia KIA Motors en Choluteca la puede encontrar en el centro comercial Unimol, ingresando por la rotonda principal del establecimiento. Cierre para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Cristian Escaño.